Hoy es un día muy especial, abandonamos Cusco para dirigirnos a una de sus regiones más acogedores. Somos ambiciosos, queremos ver el mejor amanecer del planeta, ingresar al Parque Nacional del Manu y descubrir los misterios del mágico Valle de Cosñipata. Así que, acompáñennos. El camino hacia esta localidad donde la biodiversidad bulle se inicia en los Andes. Sus casitas blancas, los balcones azules, ¿están tranquilos por aquí? Sí, tranquilo ahorita, pero en realidad en julio esta localidad estalla con la fiesta de la Virgen de Pau Cartam. Pau Cartam, Moncusco, es famosa por la fiesta de la Virgen del Carmen y por ser entrada a la Selva del Manu. Por carretera se llega hasta el mismísimo puente Carlos III, el colonial puente símbolo de la localidad. Y también hasta Dinamarca, las chulpas de los antiguos lupacas. ¡Qué increíbles estas chulpas, pero no parecen del estilo inca! No lo eran, pertenecían a la cultura lupacas. Eran unos capos también. Desde acá el panorama es impresionante. Cruzar el río en una orolla a través de la espesura amazónica. Caminar por puentes colgantes entre ramas a 40 metros de altura o adentrarse en la espesa niebla de un bosque lluvioso. Es la aventura que espera en Huayquecha. ¿Qué es esta plantita? Es una bromelia, bromeliasa, ¿no? El nombre común es Huayquintoy. Huayquintoy significa lágrimas. Desde el mirador de Tres Cruces, una atalaya natural que permite otear la espesura del monte, se espera con ansias la salida del sol. El espectáculo es tan impresionante que muchos afirman haber visto bailar y brillar hasta tres veces al inti de los incas. Acabamos de llegar a Villa Carmen Lodge, donde seguiremos disfrutando de la Amazonía en su estado más puro. Gradientes abajo, justo al pie de los Andes, se unen el mítico río Piñipiñe con el río Pilcopata en una encrucijada natural y cultural excepcionales. Plantas medicinales, pacos gigantes, reptiles y centenares de aves acompañan en estos parajes. Esta inolvidable ruta, que empezó en Cusco, pasó por Tres Cruces y el bosque nublado de Huayquecha, terminó en el mejor lugar posible, la selva pristina de Villa Carmen, donde sus ríos, plantas y animales te hacen pensar que el paraíso puede ser terrenal. Una aventura que puedes vivir junto a Amazon Journeys. ¡Gracias!